El director regional de salud manifestó que la próxima semana se podría conocer el informe del comité de crisis que investiga el tema de las vacunas. Hugo Claros señaló que son varias las instituciones que conforman este equipo de trabajo. Prácticamente el equipo, el equipo como se llama de gestión y ahí están otros colegios profesionales involucrados. Estamos hablando del colegio de enfermeros, estamos hablando del colegio médico, que son los que tienen implicancias directas sobre la atención. El sindicato del sector salud denunció que un lote de vacunas se malograron y pese a ello fueron distribuidas y suministradas. Ante este hecho, la dirección regional puso en funcionamiento el comité de crisis para que investigue el tema. El comité de crisis investigará si las vacunas se congelaron o no y si fueron distribuidos y suministrados. Pese a la denuncia presentada, el director no quiso señalar si se ha separado o no a algunos funcionarios, solo indicó que se tomaron algunas medidas. En el momento en que tengamos la reunión después del comité, ahí seremos amplios en la explicación del tema. Por el momento no se ha separado en todo caso los funcionarios que están... Por el momento, en estos momentos se han tomado medidas administrativas que las anunciaremos también. A pesar que aún no se conocen los resultados de la investigación, Claros afirmó que ya tiene un informe interno, pero no se animó a hacerlo público. Anunció que el lunes se brindará mayores detalles sobre las indagaciones.